¿Qué tal Judo Amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma desde el Unboxing Toy Convention, estoy con el Club Comunidad Transformers México y bueno, vamos a enseñarles algo que trajeron, pero como yo no les puedo dar una explicación completa de todo, vamos a agarrarnos a este señor que además me anda amenazando con un arma. ¿Cómo estás? Así es, los traje a fuerza, porque si no venían, mira, aquí estaba Megatron el líder, para que se lo alivieran con él, ¿no? Gracias por venir. Platícame, ¿qué onda con lo que trajiste ahora a exhibir de este lado? Porque veo mucho Masterpiece y eso me llama la atención, no es tan fácil conseguirlas y cuando las consigues no son tan baratas y luego traerlas para que te las agarren es como... Sí, mira, lo que tratamos de hacer como club es la unión de varios coleccionistas, tratamos de montar lo que es una exposición referente a la película del 86, ahorita que entremos vas a ver y como comentas, ¿no? Masterpiece, versiones actualizadas de los personajes clásicos de los 80's, entonces, realmente están a escala, por ejemplo, si ves, es impresionante lo que tenemos aquí, o sea, es muy llamativo, ¿no? Venme platicando qué onda con estas piezas, ¿cuáles son? Mira, tenemos a Overlord, tenemos a Overlord, tenemos a Gingray, Super Gingray, ¿Cómo se llama Super? Gingray, tenemos a, bueno, lo que es Star Saber, Victory Saber, perdón, tenemos a Rod Cesar, un combiner de tres carros, tenemos a Sixshot, de la serie Headmasters, tenemos un Bisguard, tenemos a Leo Convoy, versiones Masterpiece, ¿no? Tenemos a Bruticus, así de imponente e impresionante, y a un lado Devastator. Me gusta más Devastator. Sí, Devastator ya sabes que es el personaje clásico, el que está el más conocido de todo el universo Transformer. Sí, de hecho. Pero también Bruticus, también Bruticus, Minasaur, Superior, Defensor, todos los grandotes, también, bueno, en el fandom de Transformer, pues sí lo, sí llaman mucho la atención, entonces, imagínate, tenemos a esta escala, es impresionante, son cuarenta y tantos, cincuenta centímetros, de pura masa y el material, el tipo de terminado de detalle. Y lo que te iba a preguntar, ¿no es un plástico común, delgadito? No, no, no es, mira, checa los detalles que tengan, que tienen, la circulación de los dedos, en las piernas, la cintura, o sea, está impresionante todo lo que tienen. O sea, se pueden además posar. Posar, obviamente se separan, cada uno con su transformación individual, vehículo, robot, armas, piezas, completamente impresionantes, todas las piezas de terzas compañías, ¿no? Tenemos Omega Supreme por allá atrás, mira, está en el rincón. Ese también es un masterpiece. Es un masterpiece, de hecho, ese la vendieron en dos piezas, porque... No cabía. No cabía, imagínate, entonces, yo no sé cómo le van a hacer con el nuevo Unicron anunciado, que va a medir 70 centímetros, el que exhibieron en San Diego Comic Con, entonces, imagínate, 70 centímetros para meter, embalarlo, entonces, está un poco complicado, ¿no? Tenemos a Gov Neptuno, bueno, aquí Piranacon, Predaking, Jetfire, ¿no? Ok. Esto es la parte de los masterpiece de los grandes. ¿Y esto qué está acá? Mira, aquí es una expo de la película, todo el cast original de la película, ¿no? Tenemos a Blitzwin, a Starscream, Rumble, a Shabnell, de este lado tenemos a Scorch, a Cyclonus, obviamente los líderes Optimus Prime, Megatron, antes de morir. Tenemos a sus sucesores, que es Rodimus Prime, Galvatron, Rodimus Prime, ah, perdón, Horrod, Horrod, ya me corrigieron por acá, Greggar, Cop, Ultramagnus, que tuvo su momento de, sus cinco minutos de fama con La Matrix, ya sabes que llegó Galvatron, lo destruyó, y al final quien pudo abrir La Matrix fue Horrod, ¿no? Para convertirse en Rodimus Prime, Springer, Arcee, Willy y Grimlock, ¿no? Todo este cast es de la película, incluso tenemos algunas frases, la frase clásica de Transformers, hasta ese día en que todos seamos uno. Que de hecho, lo que me gusta es que también las escalas están como más acomodadas que las otras versiones. Exactamente, si te das cuenta, todos están, ahorita la dinámica que tiene, bueno, la Takara, Hasbro y las terceras compañías, es tratar de sacar las figuras a la escala que tenían originalmente. Si ves a Devastator y a Megatron, son enormes, entonces están tratando de sacarlos a una escala actual, ¿no? Obviamente, pues, los G1 ya ves Devastator de qué tamaño está, y Megatron casi, casi está del mismo tamaño, ¿no? Estas versiones actualizadas, pues, realmente sí, llaman mucho la atención. Mira a Optimus Prime, el detalle, Megatron, con su rifle, con el que mata a Optimus Prime, se puede decir, la Matrix. Mira los detalles que tiene Grimlock, padrísimos. Arcee, Springer y el diorama de Unicron, ¿no? Aquí lo único que nos faltaría sería Unicron, ¿no? Para que completara... Está grande, enorme y no lo podrías ni meter. Exactamente, pero bueno, también nos falta un personaje que se llama Blur, pero porque no lo han sacado aún, todavía no sale, entonces ya es la única figura que nos falta, ¿no? Oye, y para la gente que o está empezando a coleccionar Transformers o quiere acercarse a ustedes para coleccionar Transformers, ¿cómo los pueden encontrar? Mira, estamos como Comunidad Transformers México en Instagram, y en Facebook, y también tenemos un grupo cerrado, entonces ustedes le dan like a la página, nos siguen en Instagram o se unen en el grupo. Nosotros publicamos contenido diario de Transformers informativo, hay de todo, mucha información de Transformers. Día tras día hay noticias de Transformers, ¿no? Entonces imagínate ahorita que están 35 años de Transformers, mira, hicimos un homenaje con la película, tenemos frases, tratamos de que Transformers, pues, rendirles el culto que se merecen, ¿no? Y hace una serie de culto, entonces, mira, merece estar en un expo como el unboxing, ¿no? Claro. Pues ahí está, amigos, si ustedes quieren formar parte del club, búsquenlos en las redes sociales, yo me voy a llevar ese pistolón que tiene ahí. Este es G1, está bien bonito. Este es G1, marca IGA. Además, IGA. Vean el detalle que tiene, o sea, ya para 34 años, 35 años que tiene, pues está impresionante. A ver si alcanzo a correr lo suficientemente rápido. Muchísimas gracias a ustedes también. Yo soy Juanma desde el Unboxing Toy Convention. Nos vemos. Adiós. Adiós.